Hola amigos de Monkey Island Hoy os traigo una mano del Super Millions de GG entre Juan Malaga Style y Pedro Garagnani dos rex de... bueno supongo que a Malaga ya lo conocéis todos son dos rex de high stakes están en la fase final ya del torneo, esto es la mesa final, quedan 5 jugadores por tanto ahora mismo el coste de confrontación es alto y ellos dos son los dos stacks más grandes de la mesa con stacks prácticamente idénticos porque en fin, 9 millones y es que vamos, es difícil encontrar stacks más igualados y tienen unos 9 millones, el siguiente 5 4 y 3, con lo cual están en una posición en la que entre ellos el coste de confrontación es brutal y por tanto es esperable que no intenten generar entre ellos que es potes grandes preflop con manos marginales ¿vale? la mano empieza con apertura desde under de gana aunque bueno eso aquí es el equivalente de PP ¿no? en mesa de 6 con rey dama el rey dama offsuit y defensa de Juan Domínguez con rey dama offsuit esta es una mano que en otras circunstancias podríamos ver al 3-bet pero que tiene bastante sentido creo con especialmente con costes de confrontación tan altos dejarla al defend a mi es una mano que de hecho en función de las tendencias del oponente tampoco me desagrada dejarla al defend incluso sin coste de confrontación el flop es as jj rainbow que es una mesa en la cual ambos tienen un proyecto bueno obviamente tienen la misma mano la diferencia para Juan es que tiene el proyecto backdoor de color pero es una buena mano para blufear en esta mesa porque ambos están bloqueando algunos de los combos más probables de jx o de los asx más fuertes en el caso a ver al rey probablemente si estará en el 3-bet de malaca pero as dama rey j dama j y malaca con rey dama tienen los bloques incluso de rey as dama además de las j en cuestión y por tanto para los jugadores es una mano en la que puede haber una cantidad de acción razonable en el flop aquí Pedro opta por hacer una apuesta de continuación pequeña no me parece una mano descabellada como digo para blufear aquí al final igual que abres esto vas a tener una buena cantidad de combos de jx pero es importante tener claro que no vas a tener tantos ases apostando el flop porque el rango de la ciega grande tiene una gran cantidad de j es cierto que cuando haces una apuesta tan pequeña puedes permitirte apostar algunos tiene menos coste el raise puedes meter más compas de valor y es razonable hacer aquí una apuesta pequeña al final tu valor aquí es muy poco vulnerable y aquí hay una decisión interesante por parte de Juan entre call y raise en el flop creo que esta mano nunca puede ser fall no cresta sod el proyecto backdoor etc pero es una mano justificable para subir el flop un poco lo que juega levemente en su contra aquí es el hecho de que sea la versión suited que tiene el backdoor con la j si él tuviese rey de madre de treble el raise me gustaría bastante más porque lo que él bloquea aquí no es evidente que su oponente vaya a abrir en la mesa de 5 aunque siendo el big blind todos los combos off de rey j probablemente sí y entonces los bloques ya no importarán tanto los palos pero puestos elegir si te quieres asegurar la de treble claramente es mejor porque estás bloqueando las que seguro que siempre va a abrir que son las suited de dama j y de rey j en cualquier caso entiendo que con un coste de confrontación tan alto y según la tendencia que haya en el torneo si estás intentando evitar digamos varianzas cuando juegas botas grandes el coste de confrontación siempre te va a exigir más éxito con los faroles o más equity con los values vas a necesitar situaciones más rentables para poder recogerlas cuando hay mucho coste de confrontación así que yo creo que en su escenario también hubiera optado por la línea pasiva en el flop que es pagar y es lo que le hace aquí no sé si saltarlo el turn es excelente para los dos les da escalera además no abre proyecto de color es el diamante y con lo cual aquí los dos tienen una mano muy fuerte hay que tener en cuenta que aunque es fuerte hay bastantes combos de full aquí offsuit los dos jugadores desde luego tienen las J todos los combos dirían no tiene por qué subir el flop bloqueando tantísimo la mesa es J nunca J10 se va a estar en el rango de los dos podría Malaka subir alguna vez pero con Kiker 10 probablemente J10 no sea una mano que suba y hombre Asas lo va a tener muchas más veces obviamente el abridor JJ es un combo pues bueno bien no importa si también no va a tener más el abridor pero 1010 es otra mano que probablemente tenga más veces Malaka si aquí deciden no resubirla fuera de posición y no es trivial que haga la apuesta de continuación aunque un tamaño tan pequeño podría estar lo que quiero decir es que la cantidad de fulls es alta y que la mano que es fuerte no es tan fuerte y aquí bueno Pedro opta por hacer una apuesta en el turn relativamente grande entiendo que su mano tiene que obtener valor además es moderadamente vulnerable River 10 River Asas parece que devaluan su mano bastante y aquí va a cobrar cuanto menos de todas las JX no me parece planteable que Malaka aquí le pueda faltar una mano como a Dama J o J9 suited o J8 suited ahora bien al tamaño que él escoge que hace casi pot aquí no casi 95% del pot más o menos para mí lo que no es evidente es de cuántos Asas cobre en turn si coges un tamaño más pequeño o sea a mí de hecho el tamaño que él coge entiendo que en un torneo con el costo de confrontación no siempre es fácil tener claro yo no he jugado tanto torneo como para estar seguro pero el tamaño que él coge no me convence porque creo que es lo bastante grande como para que AsX no pueda pagar bien en turn al menos la mayoría de ellos quizá una mano como AsDama sí porque tiene el agucho y el blocker de la escalera y puede llegar a ganar al check check alguna vez o a splitear contra AsDama aunque lo dudo seriamente o sea dudo seriamente que AsDama nunca haga AsDama quiero decir en el rango de Pedro pero bueno quiero decir que si vas a elegir este tamaño probablemente el overbet sea mejor porque va a haber menos rise contra el overbet y porque de JX sigues cobrando igual barra denegando equity igual te vas a saltar el river cuando haces overbet turn debes saltarte el river porque no creo que ya tengas balú en river pero seguramente en este escenario podría llegar a ser la mejor opción si quieres coger un tamaño tan grande en turn y si no que probablemente sería la línea estándar coger un tamaño un poco más neutro apostar 600 mil donde ya algunos AsDama van a tener que pagarte si no va a tener muchísimo fold en turn pensar que el tamaño del flop es súper pequeño entonces la ceja grande en este caso Malacan tampoco podía abandonar todas las manos tiene que estar pagando manos relativamente débiles en el flop pocket pairs por ejemplo y entonces seguramente vamos a cobrarle algunos AsD si no cogemos un tamaño tan grande en turn con todo él coge el tamaño grande y aquí para mí él tiene una decisión clara de call contra ese tamaño grande además hay más porcentaje de full a priori con lo cual el rise empeora está más polarizado los bluffs no te van a pagar parece un call bastante claro le ganas a Tabalú igual tiene dama J o rey J apostando así no parece que Malacan pueda plantearse hacer fold y tampoco creo que el rise sea razonable en este caso la decisión es creo que relativamente sencilla en el turn y ahora aquí es donde viene un poco la fantasía y esto es interesante estos son escenarios que yo uso mucho en las pesas de cash y en esta mano desde mi punto de vista hay a ver vamos a primero a ver la acción y lo comentamos cae Riveras que es una carta aparentemente muy dinámica obviamente cambia mucho la fuerza de los rangos ahora en este Riveras X de ser una mano ¿cómo la llamamos? medio débil o débil en turn pasa a ser básicamente much y esto hace que con el rango que ha apostado Pedro en turn el tamaño no tenga prácticamente un combo de mano muy fuerte le queda JJ un combo Asas un combo y Asj cuatro combos asumiendo que apuesten grande en turn por ejemplo manos como Asas que puede ser pero Asj es más dudoso que apuesten tan grande en turn porque Asj bloquea muchísimo el rango que le paga en turn pero asumiendo que pudiesen estar son cuatro de Asj uno de Asj uno de Asj fin de manos muy fuertes porque es que no hay ningún otro As no estás bluffeando el turn con un As y se han devaluado mucho los values que puedes esperar a un beta grande de Pedro son rey-dama 16 combos disponibles en este caso él tiene rey-dama y bloquea pero 16 combos disponibles y Jx Jx que puede ser dama-j rey-j no está claro cuántos combos probablemente están todos los combos off incluso J9-suited que son muchos combos de Jx entonces Pedro tiene mucha mano media aquí en el rango y no tiene prácticamente como ese mando muy fuerte ahora bien cuando el Juanca es una muy buena oportunidad para hacer donk en el river no sé si él en el turno estará pagando con manos como rey-10 o dama-10 que desde luego serían candidatas también muy razonables a donk en el river al final son manos muy parecidas a esta o sea que ganan bueno quitando el split que era justo lo que había aquí son prácticamente la misma mano digo para donk en el river que me parecen dogs muy razonables bloquean algún full más J-10 que siempre va a ser mejor claro esta no bloquea ningún full lo digo porque esta mano pero esta es una oportunidad de donkear al menos en cuanto a que el oponente no tiene manos fuertes ahora bien ahora veréis que hay un problema desde mi punto de vista y es que él aquí leje un donk además hace un tamaño pequeño como si quisiera cobrar de las para mí el único problema que tiene esta secuencia el único es que contra un oponente competente él debería pensar que tus asex prácticamente no pagan turn quizá hasta maharre probablemente la three bet quizá asdama si solo tienes asdama son ocho combos vale ocho combos disponibles no tienes tanto combo de asex y para mí esto es un spot y claro tu evalúe que es J-X J-X va a donkear turn para qué para presionar a J-X o sea turn perdón river va a donkear river para presionar además de que bueno tenía que no haber resiado flop que puede ser pero para qué para presionar a J-X no tengo nada claro que J-X haga esto no me parece evidente él aquí está donkeando y obviamente si donkeas específicamente rey-dama tienes que pensar que tiras a J-X si no tiras a J-X aquí aunque puedes presionar a rey-dama que en este caso con las cartas boca arriba es lo que tenía son solo 9 combos porque la bloqueas doble con rey-dama de 16 combos disponibles de rey-dama pasa a 9 y ya la línea va a empeorar sustancialmente porque contra J-X probablemente esto tenga coste pensad que J-X seguramente no va a tener mucho value en river va a ser difícil que J-X pueda justificar un value en river exponiéndose al check-rise con el coste escalofriante del check-rise y aquí o sea básicamente lo que quiero decir es que aquí Malak ha estado donkeando porque la carta no impacta nada al rango de su oponente y me gusta esa línea de pensamiento pero que en el spot de su oponente aquí yo querría tener bastante raise y además raise grande porque yo tengo al final a J tengo a Sass y mi oponente no tengo claro cuánto combo de value muy fuerte tiene tiene a J que quizá juega así si no rey-se a por el camino si no rey-se a flop o turn y quizá quizá hasta ama vale si yo aquí en el spot de mi oponente hago raise al menos con mis faroles no sé o sea yo con rey-dama hubiera pagado prácticamente siempre porque no espero Jx donkeando river y además bloqueo hasta ama vale que es importante entonces yo hubiera esperado que quizá una mano como si rey-10 me paga el turn aunque es verdad que con la línea que le ha cogido espero especialmente poco as x y no tengo claro que rey-10 me pague el turn o dama-10 o sea que no es que haya tantísimo farol disponible pero desde luego va a estar disponible rey-dama y creo que al ser la mesa rainbow algunos combos de rey-10 y de dama-10 van a tener que pagar turn al final son mejores que unas x pequeño para pagar el turn contra un pez polarizado porque cuando pagamos en turn en el spot de malaca en el turn pagar con unas 5 que nunca puede tener el proyecto de color es un escenario en el que solo tengo dos cartas que en este caso ha caído el as pero solo tengo dos cartas que me habilitan jugar bien el river mientras que si pago con un rey-10 y el blocker del 5 es irrelevante que el blocker del as es poco relevante mientras que si tengo una mano como rey-10 los dos blockers son moderadamente relevante gano los faroles igual y tengo el proyecto de escalera que siempre va a ser mejor además del out al 10 que bueno está claro que no es el mejor out de la historia cuando ya pierdes contra la jota pero bueno que si tienes que elegir alguna probablemente sea de lo mejor que tengas en turn dicho lo cual aquí en el river si estoy jugando contra un oponente competente y me hace esto me gusta tener poco fold y bastante raise contra bluff si tengo una mano por ejemplo imagina que yo tuviese aquí 8-9 o dama 9 suited me gusta tener raise en river el motivo es que creo que mi oponente en realidad tiene muy pocos muy pocos as x que pague en turn un B tan grande y por tanto creo que en esta línea es fácil tener faroles de más y difícil tener suficiente valor ahí ya en conclusión por terminar la mano me gusta contra lo que va a hacer el meta mucho la línea de malaca básicamente no espero que mis oponentes tengan tanta soltura en cómo va a ser mi rango que llega al river en estas líneas inusuales en estos runouts tan inusuales y normalmente van a revertir al piloto automático y abandonar de más sus manos medias porque es lo que hace la gente cuando lo sacas de su zona de confort y si fuese una mano en la que yo estuviese jugando contra un oponente competente en el escenario de Pedro este es un escenario en el que me gusta con su mano hubiera pagado hubiera sido split pero me gusta subir mucho de contra bluff porque no percibo suficientes x con el tamaño que se ha jugado en el turn y nada chicos con esto que os ha dado el abrazo suficiente por hoy espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene un saludo ¡Gracias!